Este espacio que hoy estamos inaugurando por un trabajo realmente muy comprometido de la Intendenta de Aguilares es recomponer una deuda histórica con la fuerza, en donde se está jerarquizando un espacio para el personal policial con las mejores condiciones de trabajo, con las mejores condiciones de edilicia y lo que se va a traducir en un mejor servicio de seguridad, en mayor presencia, en optimizar y en ir profesionalizando día a día la tarea que hace la fuerza La delegación de la policía vial va a poder trabajar en forma cómoda, tenemos al lado el cuerpo de bomberos, está defensa civil me comentaba la profesora que, Intendente, que estamos acá prácticamente en una cuadra de lo que hace a la policía provincial un lugar que tiene una salida rápida de escape hacia la ruta 38, nos comunica con todas las otras rutas que son provinciales Es muy importante que ello esté, esto nos va a dar un poco de seguridad a nosotros, de control, de trabajar en lo que hace a las capacitaciones y prevenciones más que nada Tiene que haber un criterio de trabajo inconformista a futuro y acá hay una línea y hay intrusiones directas del señor gobernador que es reducir el delito al máximo, que es capacitar nuestras fuerzas, que es reducir la siniestralidad vial que es tener mayor presencia, profundizar la prevención del delito y en definitiva darle un mejor servicio de seguridad a los tucumanos